El miércoles en la noche, en concurso organizado por el área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap, eligieron a la mejor empanada de Iquique, elección que recayó en el restaurante La Bodega, que obtuvo el primer lugar de la actividad llamada En Busca de la Mejor Empanada de Iquique y Alto Hospicio.